¡Hola a todos chicos! Bienvenidos un día más a un nuevo episodio de esta sección de vuestras colecciones que tanto nos gustan. Hoy episodio número 19 y tenemos unas cositas muy muy interesantes y muy chulas hoy, pero lo cierto es que me estoy quedando ya sin contenido. Así que correo a obikerobe801 arroba gmail.com, me mandáis ahí vuestro correo explicando vuestra colección, figuras y contándome lo que queráis. Entonces ya lo dije, igual esta sección, si me quedo sin material, lo iremos complementando con reaccionando a colecciones de instagramers, de gente random por ahí y demás. Porque he visto alguna cosa que es de verdad de ser un enfermo y es una pasada, así que creo que también puede estar guay reaccionar, aparte de vuestras colecciones, a colecciones random por ahí de otra gente. ¿Te estás volviendo loco buscando sables láser de calidad para combatir de diseños guapos de las películas y con seguridad en envío y sin aduanas? Chicos, NSABERS es el sitio. ¡Por fin! Tres puntos importantes. 1. Echadle un ojo a su página web porque vais a flipar con los modelos y posibilidades que tienen. 2. Usad mi código de descuento Kenobi801 para un 7% de descuento directo. 3. Si os animáis, por favor, comprad a través del enlace que tenéis en la caja de descripción, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayudáis un montón. Venga, pues cambiamos esto por aquí. Ahí lo tenemos y comenzamos con la colección de Oscar, que me dice Buenas noches, Juancar. Felicidades por tus vídeos. Eres un fijo en mis visionados de YouTube de coleccionismo y de los unboxing. Muchas gracias, Oscar. Aprovechando tu reciente vídeo de cómo es por colecciones y viendo que mencionas las vitrinas de técnicas láser, es verdad, para hacer esas vitrinas de metacrilato, esa página era una de las opciones, ¿no? Yo las utilizo. Puntualizar a modo informativo que las hacen a medida e incorporan el iluminado si quieres. Hostia, muy interesante. Ahora lo vamos a ver. Así que si quieres evitar montajes raros de iluminación, ellos te dan la solución. Vamos a echarle un ojo. En realidad mis vitrinas son urnas con apertura frontal. El frontal está atornillado y eso hace que el cierre sea totalmente hermético. Mis urnas son de 110 de largo, 26 de profundo y 45 de alto. Bien, con un marco interior superior de luz LED que lo iluminan todo y lo incorporan. Me costaron 2,70 cada una todas. Casi como una Hot Toys de las baratas. Te adjunto fotos del estado actual de mi humilde colección. Antes de seguir leyendo que hay una segunda parte, vamos a echarle un ojo a esto que nos decía Oscar, estas vitrinas. Bueno, vamos a hablar un poquito antes de las figuras. Todas las Hot Toys de Marvel, bastantes, muchas de las clásicas y súper revalorizadas como el Yondu, por ejemplo, el Hulk. Ahora con esta nueva línea aparentemente que va a sacar Hot Toys por el aniversario de Marvel, yo creo que harán reediciones de bastantes de estas. Porque hay más de una que la verdad es que lo necesitaría. Bueno, aquí vemos todos los Guardianes de la Galaxia y también los Vengadores. La verdad es que muy, muy chulas y quedan en estas vitrinas súper, súper guay. Vamos a echarle un ojo a esta segunda foto. Ahí vemos un poco cómo es el sistema que podemos ver aquí, que es apertura frontal, nos ha dicho, pero que a su vez está atornillado, nos dice Oscar. Y con este sistema de iluminación que está súper guay. Es una vitrina o un almacenamiento de figuras bastante grande. Nos ha dicho que 110 por 26 por 45 y unos 270 cada una de estas, con iluminación incluida. Así que bueno, tiene que estar bien. Yo estos de técnicas láser no los, o sea, sí que los conocía porque los habíamos nombrado. Pero es el primer ejemplo un poco que tengo aquí de cómo trabajan de un producto suyo. Y la verdad es que muy, muy bien. Ya me diréis que os parece también el precio. Y un poco el acabado que tienen, que muy liso, se ven muy bien las figuras. Esta es la página, técnicas láser metacril. Fijaros esta urna, esta vitrina, qué chula, con la iluminación, el cablecito por aquí. Muy guay, ¿eh? Con esta moto en este caso, pero bueno, se la puedes pedir del tamaño que quieras y te la hacen. Realmente, esto me hubiera gustado comentarlo en el vídeo, sé que hice, de posibilidades y maneras de exponer las colecciones, donde hablamos de vitrinas, expositores y demás. Y esto de técnicas láser, no sé si lo comenté, creo que sí la página, pero no comenté que llevaban iluminación incorporada. Y esto me parece, la verdad, un puntazo. La siguiente parte del correo de Oscar dice Como empecé tarde, me puedo aprovechar de los últimos lanzamientos. Por cierto, el Han Solo nuevo no me convence nada. El último Han Solo anuncian por Hot Toys, el del episodio 6 de la estética de Endor. Pues vaya, dice Prefiero las Hot Toys clásicas. Te prometo que cuando las tenga todas, te envío fotos de la vitrina actualizada para la sección del 2026. Vale, perfecto. Tengo un problema que me gustaría comentarte. El Han Solo que he conseguido, es decir, este de aquí, Tira las articulaciones de los codos imposibles de articular. Supongo que de largo periodo de tiempo sin moverla. Y en esta figura en especial decían que iba muy dura. He leído que con el secador de pelo se le puede ayudar a desbloquearlas, a dilatarlo un poco. ¿Qué me puedes decir al respecto? ¿Es cierto? En alguno de tus vídeos es posible que mencionaras que habías limpiado la armadura del Mandaloriano. No tengo claro cómo hacerlo. ¿Con qué producto? Gracias de nuevo por los ratos que nos ofreces. A ver, vamos paso a paso. En cuanto al tema del Han Solo, yo probaría, antes de meter ningún producto raro así para plásticos de 3 en 1 y eso, echarle con el secador. La desvistes tranquilamente y le echas un poquito con el secador, a ver si dilatando un poquito ahí los plásticos te permite un poquito más de rango articular. Por lo demás, el producto de mando. Yo personalmente, lo he dicho muchas veces, la armadura, o sea, me parece un figurote absoluto, pero la armadura la veía un pelín demasiado, demasiado ensuciada. Entonces, con este producto que tenemos aquí, es con el que yo le di. Es básicamente un diluyente para pintura de esta marca, de Tamilla. Y, bueno, aquí nos dice que rebaja la densidad de la pintura y este es el bote y aquí es donde yo lo pillé. Ignoro si esto lo venden en otros sitios, pero bueno, en esta página, Lost Bunker, pues es donde lo pillé yo, ¿vale? ¿Cómo hacerlo? ¿Con bastoncillos o con incluso cogiendo papel de higiénico? De culo iba a decir. Coges, lo mojas un poquito en esto del Tamilla y le das ri, 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 ri. Y eso, mágicamente, quita la suciedad, pero deja muy brillante el cromado. O sea, no revienta la pintura de la figura ni mucho menos y le saca más brillo al cromado. Yo le dejé un poquito de suciedad, pues para darle algo de realismo en ese sentido, pero me encanta cómo me ha quedado. Lo tengo desde hace tiempo ya quitado con este producto. No ha pasado nada en la figura, la pintura súper bien y de verdad yo lo recomendaría a todo el mundo porque a mí personalmente me gusta más cómo queda la estética de ese mando con este diluyente. Queda fantástico. Alguna foto os estaré dejando por aquí de cómo queda mando con este producto, ¿vale? Vamos ahora con la colección de Miguel que me dice Bueno, Miki, tío, muchas gracias por tus palabras, de verdad. Las varitas de Harry Potter, tío, ¡buah! Hace tiempo ya de eso, el canal ha ido evolucionando a ciertos derroteros. Ya la verdad es que de Harry Potter, bueno, pues analizo en sí poquitas cosas. Ahora con la Sin Art volveremos un poquito a ese mundo de Harry Potter que lo llevo junto con el Señor de los Anillos y Star Wars, pues tatuado en mi piel porque para mí es lo más grande que hay, ¿vale? Bueno, te muestro mi cueva y espero que la disfrutes. Seguro que sí, vamos a ver qué tenemos aquí. Llevo coleccionando Hot Toys desde hace cuatro años. Tengo unas 30 Hot Toys y algunos Custom. Joder, pues ya vale, ya vale. Para, déjalo ya. Esto empezó cuando salió la Hot Toys de Anakin de Clone Wars y fue cuando me metí en este mundillo del Unsexto. Hostia, pues escucha, para llevar cuatro añitos no está mal, ¿eh? 30 Hot Toys y algunos Custom. Fue cuando me metí en el mundo del Unsexto y tú tienes gran parte de la culpa de que yo esté así de enfermo. Y entre paréntesis, te lo agradezco mucho y un corazoncito. No sé cómo sentirme, si halagado o triste o porque realmente hay mucha pasta. Yo sobre todo lo que digo es que los familiares no la tomen conmigo por ser un liante a veces en ese sentido, ¿vale? Espero que todas vuestras madres, padres, novias, novios y todo no me lo tengan en cuenta y os quieran igual aunque tengáis esos museos en casa, ¿vale? Empecé coleccionando videojuegos. De ahí me pasé al mundo de la música. Después a los Funkos, que tengo más... Tengo más de 450. Igual si estás un poco enfermo, ¿eh? Llevo coleccionando estos cabezones desde el 2016. En las fotos, si ves bien, tengo tres filas de Funkos hasta el techo. Y ya de allí, por último a las Hot Toys, que es lo que más enganchado estoy ahora mismo. Normal. Aquí es donde duermo y paso gran parte del día, en este cuartito, en este rincón, ¿no? Esto ya se me va quedando chico y tengo muchas ganas de un futuro de tener una casa entera friki. Bueno, una casa entera o un cuarto entero. Bueno, depende. Si te vas con la parienta o pariente, es difícil que te dejen que la casa entera la llenes así, ¿vale? En mi caso es una negociación constante de este rinconcito, ahora esta vitrina, una cosa aquí. Y yo creo que en el caso de muchos es así también. Es lo que más deseo en mi vida. Joder, tío, pues el sueño de muchos, me alegro. Mi figura favorita es el Vader un cuarto de Hot Toys, que lo tenemos ahí. Que es la que más me costó conseguir y estoy a la espera del Obi-Wan de Clone Wars, Ahsoka Padawan, Spiderman de Tobey Maguire Deluxe y ese increíble Jack Sparrow Deluxe nuevo. Te agradezco mucho tu tiempo y un saludo al grupito de Telegram y que vaya todo genial. Y sigue así con lo que haces. Eres muy grande. Miki, muchísimas gracias por tus palabras. Un saludito a ese grupo de Telegram que os animo, que lo tenéis en la caja de descripción. Es una comunidad bastante grande, de unas 600 personitas ahora mismo donde hablamos y comentamos todo el tema del coleccionismo y de este mundo un sexto. Así que os invito a que le echéis un ojo a la caja de descripción y vayáis a ese grupo que se mueve el cotarro bastante y nos enteramos de muchas cosillas ahí. Muy interesante. Bueno, vamos a echar un ojo a esto que tenemos aquí de Miki. A ver, bueno, en esta primera foto... Bueno, en esta primera foto es un vídeo con Alex. Ahí está reaccionando a los memes que nos pasasteis y que nos hicieron llegar de la figura de Clone Wars del Anakin. Es que fijaros, chicos. Ese episodio, recuerdo con Alex que fue una risa total. Cascos por aquí, un póster aquí tremendo, figuras aquí, Hot Toys, con su cerramiento de cristal. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Ahí lo tenemos por aquí. Pósters, más figuras por aquí. Pikachu presidiendo. Ahí está. Pokémon siempre presente. En mi caso ya lo he dicho. Saga de videojuegos que nunca he dejado de jugar. Pokémon. Esto es un Funko, ¿no? Un gigafunko de Vader. Blisters de Spider-Man por aquí. Pósters. Harry Potter. Ahí está. Harry Potter, el señor de los anillos y Star Wars. Harry Potter, el señor de los anillos y Star Wars. Grande, Mickey. Hostia, nos tenemos que conocer algún día, tío. Nos llevaríamos realmente bien. Bueno, una radio retro. Vintage Collection. ¿Esto qué es, tío? Un reproductor de CDs, ¿no? Bueno, aquí el rinconcito con si la silla, la pantalla, las máscaras y cascos que hemos visto. Bueno, aquí está Joel y Eli de The Last of Us. El ojo de Agamotto. Más cositas por aquí. Esta es la misma balda. Y por aquí debajo tenemos más Funkos. Sí, todos estos son Funkos también. Y, hostia, es que gracioso este derrón con el coche. Tremendo este derrón con el coche. Y este del duelo de Harry Voldemort también tremendo. Y el Stormbreaker, el rompedor de tormentas ese que tenemos ahí. Más cositas. El Vader, un cuarto que ya lo hemos visto. Piezote tremendo con su vitrina y urna de metacrilato. Ahí está. Bueno, un montón de Hot Toys tenemos aquí. Y, ostras, ahí tenemos a este Harry Potter de la cuarta peli de Star Ace. Esta es la Star Ace. Creo que es la Star Ace. Esta, sí, yo no la he tenido en mano pero creo que es esa, ¿no? Bueno, y un montón de figurotes también de secuelas, universo de Filoni, precuelas por aquí. Ahí está con este mall que ahora con la presentación del nuevo mall pues en mi caso va a ser sustituido porque creo que el nuevo mall es tremendo, tremendo, tremendo. Y a ver si la vendo o lo que sea esa y ahí tenemos la sección Marvel, ¿no? Desde esta, uf, desde esta Wonder Woman Routed, no sé de qué año es pero por ejemplo la última de pelo esculpido me gusta más el esculpido del rostro que esta de pelo de pelo injertado que se ve un poquito Barbie, ¿no? Bueno, el Hulk Buenachón, Batman, todo Marvel por aquí, el Loki, esto me recuerda al Loki que han presentado que también es la hostia, Capitán América, el marco 85 Battle Damage, bueno, tenemos aquí Spiderman también, la última, esta está muy guay pero la última de Tom Holland que han sacado con ese traje de look más clásico es absolutamente tremenda esa figura de Spiderman y muy revalorizada en Asia ahora mismo, ¿vale? Bueno, pues Thor, el Doctor Strange por aquí, Groot, yo soy Groot. Más cositas, bueno, pues videojuegos, un montón de cosas por aquí, también Assassin's Creed por aquí, claro que sí, bueno, 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 tremendo, 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 Kingdom Hearts también por aquí, bueno, tremendo, ¿no? Tremendo, ahí está una foto con las luces apagadas de los pósters iluminados, qué guapo, son pósters que se, tienen iluminación por dentro, bueno, bueno, brutal, ahí con nuestra, con mi careto de reacción aquí al meme, Alex sale perfecto, porque claro, como Alex es Spiderman, es Tom Holland, pues sale de puta madre siempre, ¿no? Bueno, oye, estos pósters me encantan, tío, iluminados por dentro, guau, tremendo, es que es ver las tres sagas juntas y se me pone tiesa. Bueno, vamos a seguir la espada de Godric Gryffindor, ahí está, tremendo, eh, con su, ¿esta cuál es la de Noble Collection? me imagino que si no, con su expositor, súper guapa, eh, Godric Gryffindor, ahí lo tenemos, una preciosidad, una preciosidad esta espada, sí señor, hostia, ¿qué te pasa en la cabeza, tío, para tener todo esto? ¿Eh? Brutales estos Funkos, madre de Dios, pero si es que no se ven, pero si es que esto es almacenar por, a ver, los Funkos es almacenar por almacenar, porque yo, una de las gracias también de las figuras, un sexto, es que se vean, que se aprecien, y de hecho, una vitrina llena de figuras, como si fuera el metro de Tokio, tampoco me gusta, prefiero que sea poquita, y que estéticamente se vean bien, se vean limpias, lucen mucho más, se le da más valor a la figura, ¿no? eh, pero esto es una locura, tío, a ver, tiene mucho mérito, eh, y me parece una pasada, pero tío, pero cuál hay aquí detrás, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, tremendo, ¿qué terminarás haciendo? ¿Esto se irá afuera, como mucha gente que conozco, que esto todo fuera para las Hot Toys, o vas a conservar algo, si tuvieras que conservar un solo funko, o unos cuantos, ¿cuáles serían? Ya me dirás, ¿vale? Y bueno, por lo demás, hasta aquí hemos llegado con el, con la colección de Mickey, gracias tío, por mostrar la colección, me ha encantado, si te trasladas a esa nueva casa friki, que la vas a poner entera de cosas, bueno, pues ya me mandarás más correos y fotos de, actualizando la colección, y por lo demás, un abrazo tío, y mil gracias por compartir esta fantástica colección, con todos nosotros. Bueno, vamos con Eduardo, que me dice, muy buenas Kenobi, soy Edu, desde Asturias, hace poco he descubierto tu canal por casualidad, y la verdad es que me encanta, sobre todo la sección de vuestras colecciones, de la gente, qué envidia, malsana, pone entre paréntesis, me da a verlas, siempre me encantó el tema de las figuras, pero mi problema, como el de la mayoría de la gente, es despacio, así que opté por coleccionar figuras más pequeñas, ahora lo vamos a ver. Te cuento por encima de las fotos, esta es la general, ¿no? General de la vitrina, es una Billy de Ikea, esta que tenemos aquí, ahí la vemos un poquito, vista general, ¿vale? Podemos apreciar ahí lo que tenemos aquí, vale, más cositas. Las baldas empezando de arriba para abajo, vale, pues esta será la primera. Figuras de plomo, del señor de los anillos, ahí las tenemos, estas, figuras de plomo, del señor de los anillos, de Eagle Moss, a la derecha, hay varias figuras de Star Wars, sí, ahí las vemos, ¿vale? Ahí las vemos. Valdados, son casi todas figuras de plomo, también de Eagle Moss, en la parte de arriba de C, y en la parte de abajo Marvel, ¿vale? O sea, que aquí lo tenemos, tenemos DC por aquí, ahí está, todo esto, bueno, y este es Kenorriu, este es Ryu, ¿no? Sí, bueno, Ryu por aquí, que se ha colado, muchas, ¿eh? También, muchísimas figuritas así, pequeñas de plomo, tío, qué curioso, esto, este material, el plomo, ¿se estropea o no? O sea, también hay que evitar el sol, la humedad, o sea, tenerlos en buenas condiciones, o al ser de plomo, da igual, no tengo ni idea del cuidado que exigen estas figuras de plomo, ya me lo diréis. Valda 3, ahí la tenemos, más figuras de Eagle Moss, de izquierda a derecha, Marvel, la mayoría son de plomo, ahí está, y a la derecha, DC, ahí está la colección completa del ajedrez, que sacaron de Batman, que no son de plomo, sino de resina, del ajedrez que sacaron de Batman, me imagino que esto de aquí, estas que están sobre peanas, es la colección de una máscara de Spider-Man por aquí. Bueno, ya las tenemos, madre mía, si tendrás a todos los personajes, tío, yo ni mucho menos menos conozco a todos, ni de DC ni de Marvel, pero vamos, se ve muy guay, y por aquí esto de detrás, este póster o pancarta de Marvel, así con el ladrillo, está guay. Mi colección pequeña de Playmobil, por desgracia no los conservo, las que tenía de pequeño, vaya, pero me hice con los especiales que sacaron más representativos para mí, el coche de Regreso al Futuro, ahí lo tenemos, mira qué gracioso, el Doc y el Marty, qué bueno, el coche fantástico, que lo tenemos aquí, ahí está, la furgoneta del Equipo A, ahí está, qué buena, y este Volkswagen, no tengo ni idea de lo que es, vale, no tengo ni idea de lo que es, pero ahí está, ahí está, más cositas, un mix sin sentido, un par de tazas muy chulas de Star Wars también, bueno, pues un mix sin sentido, que si Oliver Atom, que si Epi Blast, que si taza de Juego de Tronos, Superman, bueno, vale, Yoshi también, aquí tenemos a Simba, sí, Tintín, un crossover aquí tremendo, ¿no? Vale, Valda 6, otro mix variado, destacar las figuras de Queen, vale, guay, bueno, pues ahí las tenemos, vale, estas figuras, de Piratas del Caribe, ahí las tenemos, vale, esta, ¿quién es la capitala Marvel, tío? y ahí están las figuras de Queen, ¿eh? Los cuatro, los cuatro, ahí los tenemos, Freddie Mercury, Roger Taylor, Brian May, y John Deacon, joder, John Deacon, el bajista, ahí está, bueno, pues ahí, ahí tenemos esta, esta parte también, y por último, encima de la vetrina, tengo un huevo Kinder gigante, hostia, verdad, lleno de figuritas que salían en los huevos Kinder, muy bien, hostia, esto está guay, eh, es muy nostálgico esto, porque de crío, todo el mundo, hemos pillado huevos Kinder y la figurita y tal, es un tema nostálgico muy chulo este, espero que os hayan gustado, un saludo crack, Edu, pues nada, Edu, mil gracias, tío, por compartir la colección, para los amantes de las figuras pequeñitas, estoy seguro que esto les, les encanta, y bueno, por mi parte, no conocí esta marca, Eagle Moss, y me ha llamado la atención lo de las figuras de plomo, así que ya me diréis también, por supuesto, qué opinas de esta colección y qué cuidado requiere, un saludo a Edu y gracias por compartir tu colección con nosotros, la verdad chicos, es que el episodio de hoy me está encantando, vamos con este correo que es también súper especial, de Mariana, vale, me dice Mariana, buen día Obi, antes de nada quería decirte que mi novio y yo somos fans de tu canal, pues muchas gracias chicos, de verdad, la colección que te presento a continuación es de mi novio, yo solo soy una espectadora de este lindo espacio todos los días, siempre he creído que esta colección, se tiene que compartir sobre todo por el cuidado, amor y cariño que él siente por todas sus figuras y cómics, es verdad que en un futuro medianamente lejano, se reestructurará visualmente, acomodando toda la colección, pero yo que no quería dejar pasar ni un día para compartirla, ten por seguro que en el futuro cuando estemos en el nuevo, piso imagino, espacio, también te compartiré más fotos, esto es una maravilla chicos, es una maravilla, he de confesar que desde que empecé con él, empezó mi gusto por las figuras del coleccionismo y del mundillo, pues de verdad que tu novio es una persona muy afortunada, me alegro mucho por él porque, que nos compartan esta pasión, que muchas veces nuestras parejas no lo hacen, en mi caso no, y por eso no la quiero menos, ¿sabes? pero no comparte esa profunda, profundo amor por el coleccionismo, pero bueno, en tu caso que es así, pues es una suerte y me alegro mucho, de verdad, todas las personas que vienen a casa me dicen que si estoy de acuerdo, con tenerlas en el salón, o sea, te preguntan a ti, ¿no? Y yo siempre contesto, a mí me encanta, de verdad, el, uno de los tíos más afortunados que conozco, me alegro mucho, no sé si el día de hoy o algún día las querré, de la misma forma que las quiere él, pero te aseguro que les tengo un cariño y un afecto muy especial, saludos y esperamos que las disfrutes, bueno, este correo es un correo para guardar, un correo legendario y un correo mítico en el que muchos nos hemos visto, ya no sé si identificados, pero nos gustaría también sentirnos identificados, ¿no? con este correo y con vosotros dos, bueno, fantástico, esto que me enviáis chicos, aquí lo tenemos, esta mezcla entre maderas y cristales con iluminación, muy bonito todo, la verdad, Superman por aquí, las Hot Toys clásica, por aquí tenemos DC, por aquí tenemos más DC, esto es del último Samurai, creo que sí, hostia, Bioshock, es esto, ¿no? esto no es Bioshock de algún videojuego, Witcher por aquí también, sí, sí, que también le das a los videojuegos, tío, fantástico, ahí tenemos Uncharted, ¿no? este es el Uncharted, God of War, tremendo, tremendo, este no lo he jugado, el Gears of War, este no lo he, no lo he jugado, bueno, vaya dos figuras, eh, voy a dos figuras que me encantaría ver actualizadas, Máximo X Meridio, que por cierto, está grabando la segunda, el segunda, la segunda parte, y ha salido, se ha filtrado un tío con la misma armadura que lleva a Máximo, con esta armadura, por cierto, eh, cómodo, ahí en su trono, cabrón, todo Marvel por aquí, con la iluminación de las figuras, ahí la tenemos, por aquí más Marvel también, y por aquí los Guardianes de la Galaxia con el Yondu, bueno, chulísimo este espacio, vamos a seguir, tremendo, ¿no? Eh, y más cositas, el Moonlight, figurote, eh, chicos, qué presencia tiene esta figura, es que la serie no me llama, a ver, que sí, que era una serie que no estaba mal, ¿no? Pero, es que como personaje, como figura, no me llama, bueno, como figura sí me llama la atención, perdón, como personaje, no me decía mucho, pero la figura es un auténtico figurote, chicos, está súper guay, Wakanda por aquí, claro que sí, Wanda y Vision, y por aquí la balda que hemos dicho, todos los videojuegos, ¿no? Todo este estante de los videojuegos que hemos visto, bueno, pues muy chulo, muy chulo, este sale el Alexios, ¿no? De Assassin's Creed, creo, eh, creo que sí, bueno, muy chulo, ey, encima de la cama también hay cositas, PlayStation 2, espera, 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 PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, y aquí me imagino que era la, no sé si la 4, pero vamos, esto está vacío, ¿no? Este hueco, sí, creo que no hay nada, bueno, cositas de Guardianes de la Galaxia, un póster de, no, un póster, no, esto es un, una especie de, de, de Lego, de Diorama Lego de Batman, tremendo, una figura de Jack Sparrow, ahí está, ¿este es el de X-06? ¿Con el timón? ¿Este es el de X-06 en serio? ¿Está ahí encima de la cama? Tremendo, 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 bueno, ahí tenemos a, bueno, pues a Falcon, ¿verdad? War Machine, bueno, bueno, el Death Note sería, está sin abrir, tienes los mangas sin abrir, tío, este de One Piece, estos los tienes abiertos, ¿no? Estos de aquí, y el Death Note por aquí, tengo también un Death Note que está por ahí, que a Chris le encantaba, y nos encanta la serie, bueno, Full Metal Alchemist, de los mejores animes considerados de la historia, si no el mejor, Full Metal Alchemist Brotherhood, y por supuesto el espacio Pokémon, esto me encanta, ¡Las medallas de gimnasio! Dice, yo también voy al gimnasio, y le enseñas las medallas, y te quedas con él, ¿verdad? Me encantan estas medallas, una Super Bowl, una Poké Ball, tremendo, tremendo, ¿este es la caja original del Pokémon rojo, que veo sin abrir? Estos chicos no tienen precio, a día de hoy, un Pokémon rojo sin abrir, no tiene precio, ya me dirás si es sin abrir, o la has abierto y la has puesto, ese precinto o algo, porque si es sin abrir, tienes un putísimo tesoro, ya lo sabes, este álbum lo tengo completo también, en casa, este álbum que me lo ha regalado mi amigo Alberto, de la universidad, que no creo que esté viendo este vídeo, pero bueno, te mando un saludo muy grande Albert, la Master Ball y una Game Boy clásica, ahí está, bueno, tremendo espacio y tremenda colección, fijaros aquí, un montón de cómics, un montón de figuras también, el Homelander por aquí, bueno, bueno, de The Boys, un Death Pool, el Hulk Gladiador, tremendo, tremendo, qué bonito el espacio, con las plantas también, muy necesarias las plantas, para dar un poquito de, de estabilidad espiritual, a la casa y a las colecciones, bueno, muy guay, me ha encantado esta colección también, así como todas las que hemos visto, así que os mando un fuerte saludo, gracias por apoyar al canal, y chicos, pues aquí habríamos terminado, volvemos aquí, y bueno, este episodio ha estado muy muy guay, igual un poquito más largo de lo normal, pero es que, no sé, hoy estaba inspirado, y aparte lo que hemos visto, y los correos me han encantado, así que chicos, muchas gracias por estar ahí, seguid apoyando al canal y la sección, para que esto nunca muera, y por lo demás, nos vemos en siguientes episodios, cuidaros mucho, y sed buenos, besazo, chao, chao.